Esta información que les voy a dar ahora no es información en realidad, es contar un poco algo que pasó en los últimos días y es totalmente a pedido de Delfina Carmona, la CM o Social Media Manager como aprendimos hoy, de Urbana Play que se me acerca el otro día y me dice, boludo necesito que hables de lo de Valenciaga. Yo voy a ser totalmente sincero, vos sabés de moda Evelyn, estás como ubicada en este mundo, o sea yo te puedo tirar referencias, vos seguramente vas a entenderlas. Yo primero pensé que se escriba con B corta, es la primera vez que escucho el nombre de la marca en mi vida, o sea desde ese nivel de ignorancia estoy hablando. Ok, un alto nivel de ignorancia. Me presento porque con esto lo que hago es este disclaimer, lo que hago es abrir un paraguas que cualquier estupidez que diga está aclarada de antes. Escuchás poco rap. Si cometo una imprecisión, ¿qué? Escuchás poco rap. Claro, llegué hasta Gucci. Claro, es una marca mencionada bastante. Llegué hasta Gucci, no hasta Valenciaga, entiendo que son dueños de la misma empresa. Camilo decía, Valenciaga, Gucci, Prada. Claro, pasa que yo antes de escuchar a Camilo me corto los oídos. No, bueno, pero capaz no quisiste, pero lo escuchaste igual porque no importa. Un día vas a tener a Camilo acá enfrente y quiero que digas lo mismo. Para mí era un, me voy a haber cortado los oídos, para mí era un jugador de Colombia, del 94, no, Valenciaga. Me lo reimagino, ¿viste? Del 5 a 0. Es el, claro, es el 3 de Colombia, duro, áspero, uno que raspa. Bueno, pero ¿qué pasó? Cuestión es que se medio que revolucionaron las redes sociales a partir de una campaña de fotos que sacó Valenciaga. Ah, sí. Que fue severamente atacada por varios frentes por lo siguiente. La campaña consistía en fotos de niños con objetos. Era una campaña de objetos que incluía no solamente ropa, sino accesorios, cosas de decoración hogareña, un montón de productos, todos juntos. Y la campaña, la idea de la campaña era que aparecieran estos niños retratados con todos estos objetos, siguiendo un estilo particular del fotógrafo que sacó la foto, de ella, Gabriele Galimberti, un fotógrafo de moda. ¿Gabriele cuánto? Gabriele Galimberti. Ah, el chileno. Exacto, el chileno Galimberti. Gabriel Galimberti. La cuestión y la polémica aparece porque uno de los accesorios que aparece en esas fotos son unas especies de carteras hechas por ositos de peluche. Los ositos de peluche vestidos con accesorios vinculados al bondage BDSM. Arneses de cuero, chokers, remeras de red. ¿La carterita? Son ositos, imagínate los ositos de peluche. Sí. Vestido con ropa BDSM. Cuero. Exacto, vos tenés una remera que es un osito de peluche con una bola, un volgán, una bola de esas rojas. Sí, pensé que me ibas a preguntar si tenía los objetos y también los tenés. Vos tenés una remera que es un osito de peluche que tiene una bola roja como la que usa Bruce Willis en Pulp Fiction. Sí, exacto. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de imagen. Ahí le estamos viendo las fotos. La cuestión es que a mucha gente le pareció polémico, por lo menos, que aparecieran esos objetos en fotos con niños, ¿no? Y más en una industria como es la de la moda, que sexualiza la infancia muchas veces. A veces, supongo que sin planteárselo, muchas otras intencionalmente. Muchas veces buscando looks determinadamente infantiles en modelos adultos, etcétera, etcétera. En este caso, niños con objetos que quizás uno no asocia a la moda para niños, ¿no? Claramente, son objetos que no están pensados para niños. Claro. Y sobre todo objetos que son muy sexualizables. Pero, ¿hubo en otras oportunidades? Esto le pregunto a Delphi, no sé si está por ahí, pero creo escucharla. Para, yo soy experto en este tema, preguntá de todo a mí. No, no, quería haberla escuchado mencionar que no es la primera vez que Valenciaga hace como unas pequeñas referencias a niños en situaciones de adultos. Además, sí y no. Sí y no. A ver, este mismo mes se lanzó otra campaña, que obviamente la gente que se puso a bucear en este tema descubrió y encontró, en la que pasa otra cosa que ya es un poco más enroscada. La otra campaña que aparece, que es una campaña no vinculada a esto mismo, una campaña diseñada por otra gente, con otro fotógrafo y otro equipo de producción. Ok. Ok. O sea, no es la misma gente atrás de las dos campañas, digamos, si bien es la misma marca. La otra campaña es de una colaboración entre Valenciaga y Adidas. La primera vez que escucho esa marca no la conocía. La primera parte de la colaboración fue en mayo y ahora es otra parte de la misma colaboración. Una cartera, medio como entre deportiva y de diseño, digamos, la foto de la cartera. Y la cartera está sobre un escritorio, sobre ese escritorio hay un montón de papeles, carpetas, cosas, etcétera, libros. Y entre esas carpetas hay una carpeta de la que asoma como una especie de hoja impresa que se puede leer un poco. Y el texto, alguien obviamente buscó la foto en HD y se puso a buscar y a tratar de entender de qué era ese texto, porque ya cuando estamos investigando, estamos investigando. Obvio. Y entonces hay una conexión, porque Anza Fernández lo descubrió a los cinco años, entonces trabajo infantil, ahí se cruzan las cosas. Me gusta que la viste. Y se llena de humo. Sí, todo se llena de humo. El texto, igual el texto es rarísima la elección de ese texto, no se entiende quién lo puso ahí y no se entiende por qué y no se entiende que estaba buscando. Es un pedazo de una resolución de la Corte Suprema estadounidense de un caso que se llama los Estados Unidos vs. Williams. Viste, todos los que vimos alguna película de juicios, estamos familiarizados con este tipo de carátulas. The People vs. O.J. Simpson. People vs. O.J. Simpson, esto es United States vs. Williams. Williams, es un caso que tiene que ver lateralmente con pornografía infantil, porque Williams es un chabón que fue acusado de poseer y de comerciar con pornografía infantil. Se declaró culpable de una parte de la sentencia, tengo la historia entera del caso Williams. Él se declaró culpable de la parte en la que poseía pornografía infantil. Es que en realidad creo, perdón, pariquiño, paréntesis, porque la escuché una vez a María decir esto, que pornografía infantil no sería el término, sería como abuso infantil documentado. Legalmente se llama child pornography. Bueno, pero... Sí, igual pueden dejar de decirlo porque los teléfonos escuchan todo y me van a aparecer ofertas de cosas raras y no quiero que me pase eso y después cae el preso. Sí, no sé, explotación de niños, explotación sexual de niños, no sé, llamémoslo de otra forma. O sea, legalmente es la palabra. Solamente era una pequeña disclaimer. La cuestión es que este chabón Williams, el que lo descubre, es un agente encubierto. Williams le ofrece al agente encubierto material pornográfico de su propia hija y el agente encubierto lo mete en cana. Y parte del caso contra Williams se sostiene sobre el hecho de que el chabón estaba ofreciendo material pornográfico de su propia hija. Williams no tenía ese material pornográfico. Lo que le iba a vender era otra cosa. Entonces Williams apela a la Corte Suprema diciendo, che, yo le ofrecí venderle esto, pero no lo tenía. O sea, eso yo no existe, este material, con lo cual yo me acojo en mi derecho a la libre expresión. Yo dije algo que no es ilegal porque yo este material no lo tengo. Entonces presenta el caso ante la Corte. La Corte Suprema no le da la razón. La Corte Suprema no solo no le da la razón, sino que termina siendo declarado culpable también por este cargo. Y Williams establece, este caso tipo de Estados Unidos versus Williams, establece una jurisprudencia donde ofrecer material pornográfico que involucra a menores, aunque no lo tengas, igual es delito. Con lo cual, parte de todas las teorías conspirativas, hablando de Balenciaga y pornografía infantil, etcétera, medio que se caen porque la referencia del caso este justamente es contra. O sea, la resolución de este caso, Estados Unidos versus Williams, es contra. O sea, termina resolviéndose agravando la causa de decir que tenés pornografía infantil. No es una causa que respalde en el derecho a la libre expresión. Igual es raro. Decorar niños. No, no hay niños en esa campaña. Son dos campañas distintas. En la campaña en la que aparece este coso solo aparece la carpeta. La cartera. Es la cartera con unas carpetas y unos textos. Rarísimo igual. Es una elección muy rara. De hecho, Balenciaga inició una acción legal por 25 millones de dólares contra la gente que hizo esta campaña. Claro. Entonces es como el mundo de los abogados de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que van a hacerse el juicio que tienen los yanquis, por favor. Todo lo que leí a partir de ahí. Ahora te voy a hacer un juicio. Sobre todo, todas las búsquedas y cosas de gente revolviendo en la mugre de internet que leí a partir de ahí, son todas falopas. Son acá para la vida de Dross. Hasta acá todo lo que más o menos sirve para algo y puede ser contado y explicado es lo que le dije recién. Está bien, no, no. Eso es lo que pasó. Te salió mucha gente a cancelar a la marca. La marca dio de baja toda esta campaña. Salió a pedir disculpas. Inició acciones legales contra la gente que hizo las campañas. Pidió disculpas por la de los ositos de peluche. Pero la chequean. Inició acciones legales contra la otra. O sea, no les hace ruido, digo, antes de que salen la campaña. O sea, yo te di a vos para que me hagas la campaña, IT. Pero no es que, o sea, después cuando la terminaste me la diste a mí. Pero Valenciaga está muy ocupado jugando en la selección de Colombia. Yo creo que sí, sí chequeás la de los ositos. La otra es más difícil porque la otra es, imagínate que yo te doy una campaña que es una foto tuya, tipo, posando. Y en una pared que atrás tiene un montón de cosas, quilombos, pegatinas, boludo de eso. Sí, capaz no me pongo a ver cada uno de los escritos. Y entre todo lo que hay, hay un pedazo de papel pegado que tiene un triángulo donde hay un texto. Que dice, los niños, mi pasión. La pregunta es quién mierda lo puso ahí. Sí, claramente. No, que aparte ni siquiera, bueno, este caso es al revés. Es un caso que termina siendo más duro para las penas contra pedofilia, digamos. Con lo cual tampoco sería, digo, entraría dentro del mismo universo semántico del anterior pegado. Sí, pero lo que pasa con ese caso es que es raro, que es la elección de ese papel. Entonces no sabes si fue puesto a colación de algo, porque capaz es una persona de, no sé, justo fue una colaboración con Adidas. Capaz alguien de Adidas que dijo, che, voy a poner esto para despegarme de Valenciaga, que lo único que hacen es sexualizar niños. ¿Qué sé yo? No, la única que voy a agregar como una puertita hacia la falopa, si querés abrir el lado más falopa del caso. Me encantan las puertas hacia la falopa. Si querés abrir el lado más choto del caso, digamos, es Gabriele Gallimberti, el fotógrafo que sacó la foto de los Ositos Bondage. Salió obviamente a decir que los fotógrafos no eligen la producción de la campaña, ni opinan sobre la producción de la campaña. Que los fotógrafos solo sacan la foto, iluminan el lugar, el set y sacan la foto. Como se abrió un poco de ambas con eso. Pero le encontraron un tuit viejo en el que él... La faraona. Claro. En el que él, abogando a favor del control de las armas en Estados Unidos, dice, ¿Por qué regulamos la pornografía infantil y no las armas? Más, pudiendo haber elegido cualquier cosa, pudiendo haber elegido las drogas, pudiendo haber elegido por qué regulamos la cocaína y no las armas. No, no, no. Él eligió justo el caso de la pornografía infantil siendo fotógrafo de moda. Lo cual es una puertita hacia la falopa. Si tenés ganas de meterte por ese rabbit hole, adelante. Vaya, mi amigo. No voy a dormir esta noche, hazlo nomás. Para vos que te guste la puertita. ¿Sabías que con Peugeot Plan podés suscribirte al mejor plan para tener tu Peugeot 208? O tenelo con adjudicación pactada en la cuota 6 y comenzá a vivir.